El templario decidido y con convicción decide llegar al pueblo pasando por el foso con un duro camino, que le esperarán largos peligros, ya llevando un casco que es más parecido a un cubo de metal que otra cosa. Nuestro templario aquí, después de darse tremenda hostia con esa puerta, decide admirar las vistas que le muestra Hostalric. Después de haberse salvado de una buena visita al hospital gracias a su casco, nuestro templario se da cuenta que en el pueblo hay una feria, la cual decide explorar. Nuestro caballero, a punto de adentrarse en las murallas del pueblo, se da cuenta que la gente no es muy original, ya que no para de escuchar que en esa época no había teléfonos, ya que si no fuera por él esta historia no se hubiera grabado debidamente. Al pasar por las murallas, nuestro templario admira y reconoce la arquitectura del lugar. Después de pasar por tantas tiendas que le abrían el apetito, pero que hacían que le doliera el bolsillo, Nuestro templario se encuentra con una plaza. En esta plaza, aparte de haber un gran spawn de gente, Horacio se encuentra con un guerrero de tierras lejanas. Encontrándose también con sus hermanos de orden, los caballeros templarios, también conocidos como los pobres caballeros del templo de Salomón. Y así Horacio, después de que le hayan pedido más de 10.000 fotos, pudo llegar al final de la feria. Donde le esperaba la majestuosa vista de una gran torre bien conservada y admirándola por su arquitectura. Y así nuestro templario, queriendo descansar y pensando que eso era todo, se dio cuenta que con todo el peso de su armadura, Tenía que volver a subir hacia el castillo de Hostalric, para volver a combatir, teniendo que subir dos kilómetros de montaña. Aprovechando un desvío que le acercaba más al castillo, nuestro caballero nos muestra unas preciosas vistas de la catedral que hay en el pueblo. Nuestro templario casi ha llegado a la cima del castillo. Llegando cansado del viaje, llega a su campamento, donde nos muestra cómo trabajan sus compañeros en Arquería. Agotado, Horacio nos muestra su campamento, aprovechando para descansar, sabiendo perfectamente que cuando pise el campamento, va a tener que luchar. Medio descansado y con la espada bien afilada, Horacio se prepara para luchar. Puedes con todos, ¿no? Veamos si puedes también. ¡Venga, a todos! ¡Muere! Horacio no ha podido hacer mucho con una sola mano, pero ha aprovechado para subir en su nivel y ha enarmado una pesada. Y ahora se dispone a mostrarnos cómo son los combatientes que hacen Arquería. Ahora yo, el narrador Horacio, también conocido como el coronel, espero y deseo que os haya gustado el vídeo. Ya que nos lo hemos pasado muy bien. Y aquí el vídeo, no sin antes desearos un buen día. Y así dicho, si os ha gustado el vídeo, esperemos que comentéis y le deis un buen like. Aparte de que, claro, os suscribáis. Aquí el coronel Cracker se despide. ¡Sí doch! ¡Buenísimo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.